En los últimos días han sido numerosas las personas que denunciaron irregularidades en la tarjeta Mi Dinero. El último caso fue el de los jugadores de Fénix, quienes denunciaron faltante de dinero en sus cuentas bancarias donde se les deposita el sueldo. Desde la empresa de red pagos encargada de la tarjeta Mi Dinero, informaron que se trata de casos de fraude para robar datos personales. Usualmente se realiza mediante correo electrónico en el que el atacante se hace pasar por una institución de confianza con el objetivo de obtener información como credenciales financieras o números de tarjetas. Oficialmente Mi Dinero publicó un comunicado en esta jornada donde manifiesta que a raíz de la situación por la que aproximadamente 300 clientes fueron objeto de maniobras de fraude electrónico, bajo la modalidad de fraude Mi Dinero informa que se han realizado todas las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y continúa monitoreando en forma permanente la situación. La situación que afectó a ese número de clientes se debió a maniobras ajenas a la plataforma Mi Dinero, la que cuenta con los máximos niveles de seguridad exigidos por los estándares de la industria.